Y tenemos también, junto a ello, que abandonar este binarismo heteropatial en el que estamos unidas. Apostamos por un periodismo que parte del feminismo, entendido como lo definió nuestra compañera Lagarde, como un aprendizaje e invención de nuevos vínculos, de nuevos afectos, de nuevos lenguajes y nuevas normas. Y estamos convencidas que la práctica de este periodismo feminista es la apuesta por un periodismo de rigor y exactitud, y esto lo repetiremos siempre, ¿no? Porque no discrimina a la gran mayoría de la población y pone en valor otras formas de construir el mundo. Y no podemos hablar de cambios en los discursos, en los medios de comunicación, si antes no cambiamos también la perspectiva de todo el sistema patriarcal. Y difundir desde la Academia el periodismo feminista es justamente desmontar toda esta perspectiva. Nosotros entendemos que no existe una producción periodística neutral, y por ello admitimos y asumimos que nuestro periodismo parte de nuestra manera de ver, de nuestra manera de pensar, de entender, de vivir y de interpretar el mundo. Y si la defendemos...